Bienvenido y bienvenida al episodio 91 de Peor Caso. En este episodio, la vida de John Brinkley. Dos gonadas y media son mejor que solo dos. Esta es la introducción al episodio de esta semana. Nos quedó súper largo, espero que lo disfruten. Y les recuerdo que hasta fin de mes, hasta el 31 de octubre, si se suscriben por 5 dólares o más en Peor Caso, les vamos a mandar un sticker especial del segundo aniversario de Peor Caso, además del sticker normal que enviamos siempre. ¡Dos stickers por el precio de uno! Y si se ponen 10 dólares, se va duplicando, así que hay que probarlo. Ya, nos dejamos entonces con la historia de John Brinkley. Espero que disfruten el episodio. ¡Nos vemos! Bienvenido y bienvenida al episodio número 91 de Peor Caso. En este episodio, el infame Dr. John Brinkley. Usted es tan joven como sus gonadas. Hablándote desde los lugares más caprinos de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacevic. Señoras y señores, acérquense. Lleven su tónico de Peor Caso. Cura la calvicie. Cura la ceguera. Cura su masculinidad. Desarrolla músculos y saca pelo en pecho. Señores, acérquense, acérquense. ¿Cómo vamos a vender que crece pelo si yo no tengo pelo, Christopher? Qué responsable. Usted se va a dar cuenta que no funciona. No, pero es que podemos hacer un antes y un después. ¿Puedo salir con una peluca? Eso. Yo era así y ahora soy así. Claro. Y gracias al doctor Christopher. Recuperado. Un tónico milagroso. Un nuevo hombre. Oye, Christopher. Este episodio, hay algunas palabras que no deberían estar en la misma frase. No es así súper ofensivo, pero podría ser no indicado para escucharlo en el trabajo sin audífonos. O en el Uber. O en el Uber o junto a tu abuelita. Esta historia comienza a fines del siglo XIX en Estados Unidos, en una época sin regulaciones donde cualquiera con ansias de emprender podía hacerlo incluso aprovechándose de la ingenuidad de la gente. Fue también un periodo donde uno de los más ingeniosos fue capaz de abrirse paso creando sus propias oportunidades y sin querer nos dejó un legado cultural que nos impacta aún hoy en día, cien años después. En Carolina del Norte, un día de verano de 1885, nació John Romulus Brinkley. Su padre había sido médico en la Armada Confederada. Cuando John tenía cinco años, su madre murió y su padre murió cuando él tenía diez años. Se crió con su tía Sally en el condado de Jackson, en Carolina del Norte. De niño era inquieto y soñaba con hacer algo importante en su vida. Soñaba con liberar a los esclavos, iluminar al mundo, sacrificarse por su gente, sanando a los enfermos. Eran pobres y para los 16 años fue forzado a dejar la escuela y conseguir un trabajo. Trabajó como cartero y operador de telegramas en Western Union. Intentó estudiar medicina en el colegio médico Bennett de día y trabajar de noche, pero el trabajo lo obligó a cambiarse a Nueva York y luego a Nueva Jersey y no pudo continuar estudiando. De todas maneras, hasta ahí ya llevaba así como una vida normal, tenía trabajo asegurado y todo, ok. Pero él quería como algo más. Cuando cumplió 21, se murió su tía, que era como su madre, que lo había criado, y tuvo que regresar al condado de Jackson. Durante el funeral se reencontró con una antigua compañera de escuela llamada Sally Wilk. Y luego de un mes se casaron. Eso es lo que tú haces cuando te encuentras con... Con ex compañeros, te casas con ellos un mes después. Claro, te casaron, exacto. El sueño de John era ser doctor, como el padre de Sally, que era doctor. Ella le contó que no tenía que perder tiempo en la escuela, en la escuela de medicina para convertirse en doctor. No, ¿para qué? ¿Para qué perder el tiempo en la escuela de medicina? Exactamente. En ese tiempo, por 1890, varios estados todavía no aprobaban el requerimiento de licencias oficiales para doctores, porque los nerds que estudiaban no tenían más derechos que el hombre común. Así que cualquiera tenía la libertad de declararse doctor. Cualquiera podía tener una profesión de médico y practicar en cualquier lugar, incluso sin responsabilidad si el paciente moría. Pero tendrías que haberte puesto doctor Christopher, antes de tu nombre. Así era. Era en ese tiempo cuando decían que era el país de la libertad. Era el país de la libertad. De verdad era el país de la libertad. Era de verdad, claro. Así que John Brinkley solo puso el término doctor antes de su nombre y trabajó como médico viajero en un vagón junto a Sally. Ese era el típico doctor viajero que llega al pueblo en un vagón tirado por caballo. Abre el vagón, lo convierte como en un escenario. Ah, es el que vendía pomadas y cosas así. Claro, pomadas, un frasquito y aceite de serpiente le llaman, Snake Oil. Que es una cosa que cura todo. Es como en, ¿tuviste Django Libre? Sí, parece que sale algo así, ¿no? Ah, el doctor era un médico viajero. Era un dentista, de hecho tenía un dientecito arriba. Ah, era dentista, ya. Sí, sí, pero él era el legítimo, era dentista de verdad. Ah, ya. Sí, pero en el Imaginarium de Doctor Parnassus. ¿No has visto esa película? No. Es mandatoria. Tengo que verla entonces. Es súper buena. Aparece ahí el actor. Hay uno de los actores que se murió durante la filmación. El Headlayer. Aparece. Y lo reemplazaron. Y contrataron a... ¿Cómo se llama este que es el pirata? ¿A Johnny Depp? A Johnny Depp. Claro, pero a otro más también. Entonces, es como que cada... Es que entra el Imaginarium como que cambia de forma, pero se parece un poco. Ajá. Es como medio confuso. Pero es buena la película. Y ellos llegan a un pueblo. Por ejemplo, la forma en que funcionaba normalmente llegaban uno de los integrantes bailaba o hacía agrobaces, así como para llamar la atención, juntaba una audiencia para el show. Y luego, cuando iniciaba el show, Sally, por ejemplo, actuaba como si fuera una mujer noble, así como una mujer elegante, que moría por falta de un tónico o una cura. Y ahí aparecía el doctor diciendo que si él hubiera tenido la cura, no hubiera muerto. ¡Ah! Entonces ponen como un show, así, claro. Y ahí empieza a vender el tónico y la gente lo compra. Y más que nada, la gente en ese tiempo no había nada que hacer. Entonces, era como una entretención y como que era como un pago por el entretenimiento. Como los Patreons que tenemos nosotros. Entonces, él vendía su tónico y que curaba todo. Nosotros llegamos a nuestro carrito. ¡Compra, me abrimos! Nos entretenemos por una hora acá. A lo mejor aprenden algo, tal vez no. Y lo que aprenden es de dubidosa procedencia. Pero les va a dar algo que conversar él durante la comida con sus familiares y amigos. Claro, su proceso. Entonces, la gente compraba los tónicos. El problema es que John y Sally se dejaron de gustar. No se llevaban bien y se terminaron separando. Tuvieron dos hijos, tuvieron dos hijas. Pero Blinkley nunca más las volvió a ver. John persiguió su ambición de convertirse en doctor en una forma un poco más seria. Se inscribió en un colegio médico en Chicago. Y en la Universidad de Medicina Ecléctica de Kansas City. Estas instituciones no eran reconocidas por el AMA, Asociación Médica de América. O Asociación Americana de Medicina. Pero Medicina Ecléctica sonaba legítima. En 1908, la medicina ecléctica era como lo que hoy se llama nutropatía. Nutropatía, así como cosas naturales. ¿Homeopatía? Nutropatía. Como hierbas y curaciones por hierbas y cosas así. Ajá. Como medicina natural. Porque como te digo, en ese tiempo no estabas... No habían doctores sólidos. O sea, en ese tiempo los doctores que eran como los verdaderos doctores, les daban mercurio a la gente. Y les hacían sangrías. Entonces no era como que estos eran tan menos legítimos, ¿me entiendes? Era como otra rama. Si a mí me ofreces tratamiento por sangría y mercurio o unas hierbitas. O unas hierbitas. Un tecito. Yo creo que el tecito lo pruebo primero. Y muchas veces puede funcionar mejor. Porque más que mal, la mayoría de estos tratamientos era algo que te daban mientras tu cuerpo se curaba naturalmente. Ajá. Entonces habían casos en que un médico ecléctico podría hacer un mejor trabajo que un médico licenciado de la asociación médica. Después eso va a cambiar, obviamente, y la asociación médica es lo que hoy llamamos como medicina científica. Era lo más científico que había hasta ese momento. Y eso nos lo hace menos peligroso. No recibió su título porque faltaba clases y se la pasaba borracho. Era bueno para tomar. Tomaba mucho. De todos modos, le dieron un certificado de estudiante que le daba derecho a practicar medicina en algunos estados. Como en ocho estados voy a practicar medicina con un título de estudiante. Deberíamos nosotros tener títulos de estudiante. Yo sería estudiante de electrónica y diseño gráfico que estudié como un año. Así que se fue a San Luis donde, mientras bebía en un bar, conoció a un hombre que tenía una mano. No es importante la mano. Olvídate de la mano. Ya. Que se llamaba James Crawford. Pero aquí todos tienen por lo menos una mano. Sí. Eran tiempos peligrosos. Ah, él tenía solo una mano. Tenía solo una mano. Pero es una curiosidad porque no hace nada después con su mano en la historia. No es relevante. No, es que me dijiste que tenía una mano. Bueno, dos tenemos una mano al menos. La mayoría tenemos dos. Ah, entonces estabas... Él no tenía una mano. Claro, él no tenía una mano. Ah, ok. Es que es como una cosa de vaso medio vacío, medio lleno. Medio lleno. Tú estás siendo negativo. Sí, no, es verdad, es verdad. Tengo que ver las cosas de un ángulo más posible. Él tenía una mano. Claro, él tenía una mano. Entonces, bueno, se hicieron amigos y se hicieron socios y abrieron una oficina médica en Greenville, Carolina del Sur. Crawford iba con el nombre de Dr. Burke y John por el nombre de Dr. Blakely. Pero aquí el hombre que tenía solo una mano, ¿era médico también? ¿O él se autonombró médico ahora? Se autonombró médico, sí. Sí, los dos se autonombraron médico. Y llamaron su negocio de Greenville Electromedical Doctors. Oye, es como fundar peor caso. Es la misma historia. Sí, conversar un poco en un bar y ya. El Electromedical. Electro... Electromédicos. Armando quiere ser podcaster. Pero claro, soy podcaster. Voy a ir por el nombre Armando Loyola. Y tú te puedes llamar Christopher Cobas. ¿Cuál será nuestro verdadero nombre, Christopher? No, eso es nuestro nombre verdadero. En ese tiempo la electricidad todavía era nueva y mágica. La gente creía que podía curarlo todo. Es curioso que cuando aparece algo nuevo, hay un montón de gente que le tiene como un medio irracional. Así como, oh, los celulares producen cáncer. Y otro, una excesiva confianza. Mi padre nació en 1911. Y por un tiempo vendía equipos electrógenos en lugares rurales, al sur de Chile. Donde todavía no existía red eléctrica. Donde había gente que nunca... Eran dueños de fundos. Gente que tenía dinero. Pero nunca había tenido una ampolleta en su casa. Así que mi padre les instalaba una... Sin compromiso les instalaba un equipo. Un generador. Y les ponía una ampolleta en el living. Y quedaba maravillado. Así que el día siguiente pasaba a cobrar el dinero. El dinero. Ponía a la gente que sabía que podían pagar. Sí. Y en ese tiempo había gente que decía que la luz eléctrica producía cáncer. Que no era bueno tener esta luz eléctrica. Mejor en las velas que producen humo. Claro. Pero sí, había esa discusión. Porque eso era lo nuevo en ese tiempo. Había ese como desconfianza. Está bien el ser escéptico, supongo. Pero tiene un límite. Y después con el tiempo ya sabemos que no produce. En Estados Unidos, mientras tanto, la medicina eléctrica era como la moda de ese tiempo. Habían doctores falsos vendiendo ungüento eléctrico. Comida eléctrica. Corset eléctrico. Habían avisos como, forje su personalidad, magnetismo, vitalidad con rayos violeta. Electricidad puede hacerle más interesante. Cinturones eléctricos autoaplicables para la cura de nerviosismo y enfermedades crónicas. Sin tomar medicina. Claro, te daban un choque eléctrico cada vez que te ponían nervioso. Sí, cada vez que te ponían nervioso. Claro, cada vez que te ponían nervioso te dan un choque eléctrico. Agua irradiada. Duplica el proceso natural. ¿De qué? Radiada con radiación. No, pero duplica el proceso natural. ¿De qué? Del agua. De tomar agua. Era como el doble mejor de tomar agua. Había un cone eléctrico que te ponía en la cabeza mientras leías en tu casa y te hacía crecer el pelo. Oh, eso parece interesante. Claro, había de todo. Estamos hablando de 1800 ¿cuánto? Estamos hablando de 1883. O ya pasó eso. Estamos en 1900 y alguna cosa. No, estamos en 1908. Ah, ya. En 1910 por ahí. Algunas cosas tenían la palabra eléctrico en el nombre y con eso era suficiente y otras como que si electrocutaban un poquito a alguien sentían eso y creían que estaban siendo curados. Porque la gente se sorprendía por la sensación. La consulta de los electromédicos de Grimbley estaba en el segundo piso de una zapatería. El doctor Blinkley, ahora se llamaba doctor Blakely, ahora electromédico, vistiendo cotona blanca y una barba tipo Van Dyck. Y lente redondo. Es mandatorio. Cotona blanca. Decían así como que si la cotona así como que causa respeto, el proceso de curación ya ha comenzado. Ah. La barba tipo Van Dyck es como la típica. Si tú miras esa barba vas a ver que todos los doctores en ese tiempo tenían la misma barba. Te hacía parecer doctor. Es como la barba... ¿Cómo dijiste? ¿Tú era como la del barba del diablo cuando ponen esa barbita como chica? Como la barbita del diablo. Ah, ya. Y lentes redondos. Ah. El doctor hacía algunas preguntas, tomaba notas y cobraba 25 dólares, que son como 500 dólares en un día. ¡Oh! Un montón de plata. El paciente pasaba al cuarto de tratamiento donde el electrodoctor Blakely le aplicaba la medicina eléctrica que venía de Alemania. Ahora permíteme explicarte qué era esa medicina y cómo se aplicaba. Ok. Pero deja acomodarme un poquito. Como creíste que se aplicaba. Sí. Tú entrabas y tenían como unos tubos de vidrio llenos de líquidos de colores. Ya, pero me imagino que eso era parafernalia, ¿o no? Era la medicina de Alemania. La medicina eléctrica de Alemania. El agua eléctrica de Alemania. ¿Y qué hacía la persona? ¿Le ponían la mano arriba? No, no. Con una jeringa grande sacaban el agua de color, que era agua con colorante, y la aplicaban en forma rectal. ¡No! O sea, un aplicador rectal gigantesco. O sea, la gente pagaba para que le metieran agua con colorante por el trasero. Claro, una cosa así. 500 dólares, Christopher, no es tanto. No te creo. ¿Sí? ¿Por qué se le ocurrió eso? Porque eso estaba de modo, parece que aplicaban un montón de cosas por ese método. Porque es donde funciona mejor el agua de Alemania. A lo mejor había que hacerlo como más dramático. No te van a dar una pastilla por 500 dólares, Christopher. Y esa era una cosa que complica. Ya, pero si está un poco tenés que cobrar 500 dólares para hacer un enema. No sé, ¿qué hubieras hecho tú para justificar tus 500 dólares por el agua, por la medicina eléctrica? Ah, yo creo que lo habría hecho sentar en una máquina así como las de... Una silla... Como una silla eléctrica. No tenían tanto. Era igual barato tener agua con colorante nomás. Y la misma que tenía barato. Ya, pero es que igual le puedes dar un vaso de agua. No sé, pero ¿por qué? Podría haber sido así como un vaso de agua que los pone a dormir y después les dicen que le hicieron el tratamiento. Claro, que le hicieron algo. Claro, no sé. Pero era lo que era. Le estatuaban una cicatría en el estómago. Claro, una cosa así. La práctica no les duró mucho y los arrestaron. Me imagino. Sí. Así que luego de salir de la cárcel, parece que pasó unos días en la cárcel, conoció a una mujer llamada Minnie. Se llamaba Minerva. Ella sería el amor de su vida. Pero también tenía el sueño de ser doctor. Por tres años viajaron por Kansas y Arkansas como médico viajero y Minnie como su asistente. Minnie también ha actuado como partera. Hay gente que le ayuda a las mujeres a tener bebés. Porque en ese tiempo la gente tenía los bebés en su casa. Sí. No hay razón para ir a tener un bebé al hospital. Brinkley juntó dinero para comprar un diploma. Que le hacía más creíble hacerse pasar por doctor. El 7 de mayo de 1915, la Universidad de Medicina Ecléctica de Kansas le dio la validación. Le dio el diploma. No tuvo que estudiar. Le dio el diploma simplemente. Le costó 100 dólares, que son como 2.500 dólares de hoy en día. Y le daba derecho a practicar medicina en varios estados. Así que se instaló en Arkansas con su práctica como doctor rural. Arrendó un caballo. Y de repente así durante el día se montaba el caballo y salía agolopando así como con urgencia al campo. Cosa que la gente que lo viera pasar así como... Oh, él está salvando vidas. Pero esperaba un rato y después volvía. Y después de nuevo se subía el caballo y salía corriendo a cualquier lugar. Es como cuando manejas Uber y ahí te andas paseando sin pasajero por ahí. Qué buena publicidad. Claro. No te crees. Ya, Mini, tengo que irme. Vuelvo en media hora. Sales corriendo. ¡No! Pero no le funciona. La gente lo va a dar mirada así como raro. Es como en los años 90. ¿Te acuerdas que había gente que andaba con teléfonos celulares de madera? ¡Ah, sí! Como para hacerse lo importante. Para hacerse lo importante de hablar. Miren, teléfono celular es falso. Había gente que... Iba al... Cuando abrieron los shoppings. Cuando abrieron los malls. Iban y llevaban bolsas vacías. De las tiendas. ¡Oh, también! De las tiendas caras. ¿Ya? Y eran solamente las bolsas. Pero les ponían así como una... Cajas, bolsas, papel... Unas cajas. ¡Claro! Para que la gente lo vea que estaban comprando. Sí, se paseaban dentro del mall. Oye, hay gente que va al supermercado y lo llena de cosas caras y después lo deja botado. Para que la gente vea así como... Oh, mira, está comprando filete miñón. No sé. Mira cómo he hecho esas cervezas caras. ¡Qué horrible! ¿Por qué? ¿Por qué la gente necesita eso? Necesita la admiración de los demás. Yo lo que... A mí lo que me pasa mucho es que como yo soy muy tentado y me gustan mucho como muchas cosas en el supermercado, es como que voy y lo lleno de galletas y cosas así. Y después cuando voy llegando a la caja como que me voy arrepintiéndome y lo voy sacando del carro. Lo voy sacando del carro. Es peligroso ir a su mercado sin comer primero. Sí, también. Pero sí, siempre hay gente así que necesita la atención, necesita como pretender. O sea, triste. Vivieron un tiempo en Kansas. Bueno, se fueron de ahí. Vivieron un tiempo en Kansas y Brinkley consiguió un trabajo como médico de animales en una planta de procesamiento de carne. O sea, procesaban carne y ya habían hartos animales ahí que estaban ahí hasta que los procesaban. Así que se pasaba la mayor parte del tiempo en una oficina que tenía una ventana a un patio donde había un montón de cabras. Y se la pasaba mirando cómo se apareaban las cabras. Decía que estaba sorprendido por su considerable lubricidad. Y también notó que entre todos los animales, las cabras eran las que menos se enfermaban. Como resistentes las cabras. Yo cuando vivía en Alabama, había cabras en la casa. En una parte así como de... Era como una parcela así grande. Y había un lugar cerrado así como con rejas y cabras adentro. Y las cabras estas tenían cuernos y de repente siempre tratan de agarrar pastos del otro lado de la reja y se quedaban atascados con los cuernos. Entonces muchas veces pasa que si tú tienes una granja o una parcela grande, tú vas de repente y te encuentras con cabras muertas, pescadas en la reja. Porque gritan ahí, pero si no hay nadie que las escuche. ¿Ahí quedan? Entonces en la mañana, como este era cerca de la casa, uno las escuchaba gritando. Así que había que ir y sacarlas de la reja. Y lo que hacíamos era, entre los cuernos le poníamos una madera con el papá de Michel. Poníamos una madera y la abarramos ahí. Ah, para que no pudieran... Claro, entonces no podían entrar en todas las caras con una madera. Es re ecuático. Y otro problema que a las cabras les pasa de repente es que estos cuernos se enroscan y de repente se les entierra en la misma cabeza y sigue creciendo y les hace un hoyo. Se pueden producir infecciones y todo eso. ¿Y qué les cortan los cuernos? Bueno, cada vez les puede cortar el cuerno. ¿Y les cortan los cuernos? ¿Y les cortan los cuernos? No, es hueso nomás. Ah, ya. Es hueso. Está pegado a la cabeza. Así que son las cabras. Pero generalmente son re simpáticas. Estoy tratando de ver si consigo algún lugar donde pueda ir a tomarme un video con cabras para hacerle una publicidad al episodio. Ya. Entonces el doctor electromédico y ahora veterinario, el doctor John Brinkley... Era en otros tiempos. Claro. Se acariciaba su barbilla pensando cómo podía transferir estas cualidades que tenían las cabras a las personas. La medicina glandular estaba en auge en ese tiempo. Glándulas son los testículos o los ovarios. Se sabía que los testículos producían testosterona y que estaban relacionados con la hombría y las cualidades de macho recio. Y la capacidad para procrear y tener buen sexo. Un médico en Francia estaba experimentando con trasplantes de testículos de mono en seres humanos. Los monos eran súper caros si es que llegabas a encontrar un mono. Cabras son más baratas. Brinkley se preguntó si las gonadas de cabra en una persona funcionarían igual o tal vez mejor. Tal vez mejor porque era más barato. En medio de 1917 fue interrumpido nuevamente y fue llamado por la Armada a trabajar como médico en una división de infantería. No sé qué agarrar ahora ha sido. Pasó la mayor parte del tiempo en la enfermería. Pero no como doctor, sino que como paciente quejándose que tenía fisuras rectales. Decía eso para no tener que trabajar. Así que luego de dos meses logró que lo echaran. John y Minnie se cambiaron a un pueblo pequeño en Kansas llamado Milford. Donde trabajó como médico rural de nuevo. Y su esposa como partera. Ahí sí le funcionó. No hizo la cuestión del caballo. Era normal. Y se ganaban la vida. Pero había como que trabajar de verdad. Y claro, era muy duro para el pobre John. Su vida cambió cuando un granjero de 46 años lo visitó. Se llamaba Bill Stillworth. Le dijo que hay algo malo conmigo. Me veo descascarado, ¿no? Doctor, soy un neumático desinflado. Le dijo admitiendo que tenía problemas sexuales. Impotencia no era poco común en gente de su edad que trabajaba duro en el campo todo el día. El granjero le dijo que había tratado con varios métodos, incluyendo electricidad, pero nada funcionaba. Así que según Brinkley habría dicho, mientras miraba a una cabra vigorosamente montándose a otra, el granjero había dicho, lástima que no tenga las bolas de esa cabra. Brinkley se sacó los lentes para concentrarse y exclamó, Lástima. Según Brinkley, él le contó sobre la experimentación de trasplantes de gonad en Europa y el granjero le habría pagado a él para que le hiciera el procedimiento usando testículos de cabra. En la realidad parece que fue al revés. Brinkley le pagó al granjero para que pudiera experimentar en él. Y lo hizo. El primer trasplante de testículos de cabra fue un éxito. Al menos el granjero no murió. Brinkley le implantó un testículo de cabra simplemente abriendo una incisión en el escroto y metiendo el testículo de cabra adentro y luego cosiendo la escroto de vuelta. O sea, aquí no hay conexión, no hay flujo de sangre, no. No necesitamos eso. Y ya. Y esperemos que no se pudra. Y esperemos que no se pudra. Y no se pudra y la incisión también producía tétano y de eso. El granjero, que ahora tenía tres bolas, se recuperó y dijo que tenía más vitalidad. La voz se empezó a pasar y pronto la esposa del granjero también le pidió que tramplantaran ovarios de cabra para tener más vitalidad y fertilidad. No hacía muchos tramplantes de ovarios, pero cuando lo hacía, parece que era como una incisión en el estómago, como la altura de los ovarios, como una incisión en la piel y metía ahí el ovario. No sé qué tamaño tendrán los ovarios, pero me imagino que son más chicos que un testículo. ¡Qué peligroso! Sí, y ahí lo metía ahí entre medio de la grasa de la piel y la cocía. Lo más cercano a donde creía que los ovarios serían. Imagínate que se pudre, se infecta, porque no tiene irrigación, entonces una cuestión muerta ahí adentro. Generalmente era un pedazo, no era el testículo completo o el ovario completo, era como una, podía hacer una lámina o cortaba, lo hacía en forma diferente dependiendo de cómo se sintiera ese día. Lo cortaba como si fuera un diente de ajo y ponía como una parte. Y lo que pasaba es que cuando el paciente se lograba recuperar y no se moría, de tétano o una infección en la herida, el cuerpo lo reabsorbía. Y también como vimos en el episodio anterior, también el cuerpo tiene la capacidad de poder encapsular un agente extraño en calcio. El cuerpo es más resistente de lo que uno cree, a pesar de que haya sido a lo mejor sucio y usaba los mismos materiales, la gente sobrevivía. Algunos, porque varios murieron. Entonces ahí fue cuando John Brinkley se dio cuenta de que estaba por sobre médicos normales, con una inteligencia extraordinaria y talento dotado por Dios. Y decidió que no se limitaría a la restrictiva ética de la Asociación Americana de Médicos. Él estaba por sobre eso, por sobre la ética. Brinkley decidió convertir esto en su carrera y viajó a Chicago para completar un curso en cirugía. Tal vez le hacía falta aprender realmente cómo hacer cirugía. No había ni siquiera YouTube en ese tiempo. No quiero creer que ya no. Que falló el curso porque no asistía lo suficiente a las clases porque andaba borracho. En agosto de 1918 abrió un hospital en Milflay. El Instituto de Salud Brinkley en Milford, Kansas. Le ayudó mucho que hacía menos de un mes el granjero Bill Stewart con su esposa habían tenido un hijo. O sea, habían logrado tener un hijo. Que nombraron Billy. ¿Has escuchado el término Billy Goat? Billy Goat es un término que en el campo a las cabras machos le llaman Billy Goat. Y a las hembras le llaman Nanny Goat. Ah, ¿por ellos dos? No, a todos los machos son Billy Goat. A todos los hembras son Nanny. Entonces fue chistoso que a su hijo le nombró Billy. Le llaman a las cabras. Billy. Bueno, él se llamaba Bill también. Así que no sé. Estaba predestinado. Esto para el público fue un milagro realizado por el Dr. Brinkley. Y se fueron sumando más testimonios y la clínica comenzó a llenarse. Christopher. Testimonios. Testimonios. Cobraba 750 dólares por operación. ¿Qué? Que son como 14 mil. 14 mil dólares de hoy en día. Estás loco. Estás loco. Era como una cirugía estética. Para que le pusieran un pedacito de testículo. Estético, ¿no? Sí. Y cada vez me imagino que era más chico el pedacito. Porque tenía que... No, depende de cómo se sentía ese día. No, no, no. La forma... Esto no lo escribí acá, pero te lo cuento. No sé por qué no lo debería haber escrito. Él tenía un montón de cabras afuera. En un lugar. Y cuando tú vas a la operación, tú vas y eliges tu cabra. Tú podías elegir la cabra que tenía. Pero claro, ¿por qué no pensé en eso? Sí. Y es como cuando tú vas a comer langostas. Ok. Entonces tú vas a las cabras y ver con cuál cabra te sientes así como conectado. Claro. Espero que hayan hecho un costillar bueno después de la operación. No está claro qué es lo que pasaba con la cabra. Pero parece que a lo mejor se la comían. No sé. Pero le costaba, no sé, ¿cuánto le iba a costar? Un 50 dólares por cabra. Más o menos. Y así que sí, la gente elegía a la cabra y parecía que la limpiaban y la dejaban como en otro cuarto cuando estaba listo para la operación. Traían a la cabra y le sacaban los testículos ahí mismo al lado tuyo. Excelente. Así que 14 mil dólares, un montón de dinero. Y en ese tiempo la gente tenía que pedir préstamos. Vender sus cosas a veces. Vender sus cosas. ¿Cómo se llama cuando tú pones la casa y te dan un préstamo por la casa? Y dejar la casa así como en parte de pago. Hipotecar. Hipotecar la casa o tu granja. Y lo más increíble fue la cantidad de pacientes que le implantaban los fragmentos o testículos de cabra. No tenían complicaciones. O sea, lo más increíble fue que la mayoría no tenían complicaciones. Los resultados positivos eran en parte por el efecto plasivo y por la publicidad del mismo Brinkley, que decía que el procedimiento funcionaba mejor en personas inteligentes y tendía a fallar en personas estúpidas. ¿Es cierto? ¿Cómo se está sintiendo? Oh, muy bien. No, estoy excelente. Claro. Usted es muy inteligente. Se nota. Sí, maestro, maestro. Menos gente admitía que la operación no le había funcionado. Y la mayoría anunciaba que funcionaba perfectamente. Era como eso, pues, de demostrar. Si tú decías al público y mientras más lo compartías que había funcionado mejor, más inteligente eras. Claro. Así que todo iba bien para Brinkley y el dinero fluía como con la lubricidad de las cabras. Hasta que fue nuevamente interrumpido, esta vez por una pandemia de gripe que pasó en 1918. También llamado resfriado español, la pandemia terminó matando entre 40 y 100 millones de personas. Murió más gente por esta pandemia que en la Primera Guerra Mundial. Oh. Resfriado español. En su hospital, Dr. Brinkley asistió en su clínica a enfermos de gripe y afortunadamente con gran éxito solamente perdió a un solo enfermo. Así que Brinkley tuvo la oportunidad y pensó que desde entonces podía continuar salvando vidas como médico legítimo. Pero luego se acordó de lo que le pagaban por los testículos de cabra y se le pasó. Su negocio era tan exitoso que tenía gente acampando afuera de la clínica. Venían así de otras partes de Estados Unidos y acampaban afuera esperando ser atendidos. En el caso de las mujeres, te conté cómo hacía el procedimiento, pero no solamente incrementaba la fertilidad, sino que también reducía las arrugas y aumentaba el tamaño de los senos. O sea, todo lo que las mujeres sueñan. Claro, no sé. Yo creo que hoy en día no, pero tal vez en ese tiempo tampoco, pero no hay excelente propaganda. Pero había algunas que hacían cola afuera. ¿Cómo hacía eso? Yo te lo dije. ¿Viste que nosotros tomábamos once en Chile? En todos los países de Latinoamérica la gente toma como once. El café era tarde. Con un pan o algo. En Estados Unidos estaba la hora del cóctel. ¿Dónde tomas un traguito? Doctor Blinky operaba antes y después de la hora del cóctel y luego pasaba el trabajo a asistentes que tenían incluso menos credenciales que él mismo. Docenas de pacientes murieron en la mesa de operaciones y otros a pocos días por infecciones y tétano que paralizan los músculos. Locked out se llama. Dejas de poder mover tu mandíbula. O sea, ya no puedes hablar. Ni comer, imagino. Ni comer. Había un paciente que fue llevado a un hospital normal con gangrena por la incisión en el escroto. Estaba infectado. Y le había dado gangrena al cuerpo y apenas podía hablar, pero decía que la aparición de Dr. Brinkley había sido muy buena. Y después murió. Le dio como un ataque y murió. Había sido muy inteligente el hombre. Así que imagínate, incluso se están muriendo con una infección. Igual le decían que funcionaba. Además, no había internet en ese tiempo, así que casos malos no eran publicados y la mayoría eran cubiertos por la publicidad que Brinkley hacía, con los testimonios y las historias de los pacientes que habían recuperado su vigor y energía sexual. También compartía casos de pacientes, como un joven con una enfermedad mental incurable que de no haber sido intervenido por el Dr. Brinkley se habría suicidado. Y luego de la operación su mente estaba más clara y se sentía más joven y estaba pensando en casarse. Otro caso era un cajero de un banco que tenía demencia causada por excesiva masturbación. Y luego del trasplante de glándulas su mente se aclaró completamente y luego se convirtió en presidente del banco. Un cajero. Era milagroso. Demencia por exceso de masturbación. Sí, exceso de masturbación. De verdad, demencia. La mitad de los adolescentes del mundo debería tener demencia. Y por eso son así. Deberían parecer testículos de cabra. Bueno, con el paso de los años, Brinkley identificó 27 enfermedades que podían ser curadas con trasplantes de gonadas. Desde demencia hasta tirarse pedos. Y aseguraba que su obedección tenía un 95% de chances de funcionar. Su eslogan era, toda energía es energía sexual. Y un hombre es tan joven como sus gonadas. Ay, qué chistoso. No te creo. Bueno, no está mintiendo porque realmente un hombre es tan joven como sus gonadas. Pero si tú tienes gonadas, si tú puedes obtener gonadas más joven, eres más joven. Ay, es verdad. Sí. O sea, me había olvidado eso. O sea, la juventud está en las gonadas. Ya. Sí, no. Puede ser. Las cabras. Hablemos de las cabras un poco. Los pobres cabros. Los pobres cabritos. Hay varias especies de cabras. Brinkley prefería usar unas que se llaman Toggenberg. Que es como la raza. Que son unas cabras que tienen como orejas de ciervo así como paradas. Ajá. Hay orejas que tienen una oreja así como de perrito, así como colgando. Ajá. Tienen orejas paradas como ciervo. Y tienen como unas cosas colgando acá en el cuello. Como unos hilitos de carne. Parecieron como testículos. Que le colgan desde el cuello. Como estas cosas de gallina. Espérate. ¿Cómo se llama la raza? Toggenberg. Toggenberg. Y tienen como unas cosas colgando. Ah, sí. Tienen como unos audífonos. Sí. Un audífonos en el alámbrico. Eso. Son como unos audífonos colgando. De cabras. Porque yo me imagino que no había nada. También que... Como que te diera la seguridad. Que él te iba a colocar un testículo. ¿Qué evitaba que él te colocase un pedazo de carne? O un pedazo de vidrio. O cualquier cosa. Es decir, las cabras costaban nada. Ah, puede ser también. Y todo el show. Y tú no elegías las cabras y todo. Él tomaba un montón. Y hablaba mal de la gente mientras estaba operando. Mientras estaba curado. Entonces, no es como que uno podría decir así. No, si él creía que esto funcionaba. No, él sabía que no funcionaba. Pero tal vez es una mezcla. No es tan fácil. No es tan blanco y negro. A lo mejor sí. Realmente habían investigaciones sobre trasplantes de gónadas. Y a lo mejor él creía que a lo mejor sí funcionaba un poco. Pero también abusaba de la gente. Así que no sé. Yo no lo estoy juzgando. Así como... Es difícil juzgarlo. O sea, no es tan difícil juzgarlo. Pero pensando que la mayoría de las veces estaba borracho. Y ahí se salía la verdad. Se burlaba de los pacientes. Sabía lo que estaba haciendo. A lo mejor pensaba que funcionaba. Un poco. Tal vez. O al menos al comienzo. Tal vez. Una vez un cliente de California, que venía de California, insistió en usar gónadas de una cabra angora. Que era una especie de cabra más elegante. Brinkley ahí descubrió que olían súper mal las gónadas de cabra angora. Así que prefería usarlas. Tan en ver que eran menos de ganda. En el tiempo de mayor éxito, incluso podía transferir testículos humanos. Costaba 60.000 dólares en dinero de hoy en día. Y los testículos provenían de prisioneros esperando condenas de muerte. Es el lado oscuro. No solamente testículos de cabra. 60.000 dólares. Oh. En 1921 visitó el hospital Park Avenue en Chicago. Donde realizó 34 trasplantes de gónadas. Ya no hacía sus operaciones solo en granjeros. Uno de sus clientes era un juez. Y el otro era JJ Tobías. Director de una escuela de leyes de la universidad. Tobías fue luego entrevistado por un periódico. Y declaró que se sentía 25 años más joven. Decía. Soy un hombre nuevo. Lleno de energía. Listo para seguir trabajando. Estaba enfermo. Viejo. Desgastado. Pero la operación de Brinkley me ha resucitado. El reportero le preguntó cómo se sentía. Cómo se sentía ser viejo y luego joven otra vez. Tobías respondió. Es glorioso. Es maravilloso. Casi increíble. Algunos que han puesto en duda la operación de gónadas. Deberían tratarla con respeto y la mayor admiración. Así que tenía testimonios de gente importante que le daba aún más credibilidad. Y además el procedimiento ya no era solamente otorgar potencia sexual y fertilidad. Ahora literalmente te hacía más joven. Y no era coincidencia porque en ese tiempo estaba de moda la búsqueda de la fuente de la juventud. Y este tipo de cosas llamaba aún más la atención a las personas de edad que tenían dinero. Así que comenzó a anunciar que pronto desarrollaría otros métodos, otros procedimientos para curar otras enfermedades. Incluso se hiera. Se hiera. Se hiera. Brinkley tenía episodios de violencia. Sobre todo cuando bebía. Y bebía un montón. Una vez le destruyó el automóvil a su vecino con un hacha. De haber tenido alguna buena razón. Y otra vez persiguió por el hospital a un montón de sus propios pacientes con un machete. Una persona solicitó una orden de protección contra él. Brinkley dijo que parece que habría hecho algo que le había dado miedo a esa persona. Supongo, supongo, no sé. No sé si me arrestaron o no, pero tuve que pagar una fianza de mil dólares. No sabía si me arrestaron. En un hospital, en su hospital, había un doctor llamado Osborne que tenía una sola oreja. En vez de dos tenía una. Y había rumores que Dr. Brinkley le había mordido y arrancaba la oreja. Lo cual tal vez podía ser verdad. A lo mejor durante una operación se le cayó un testículo. Que no lo pudieron encontrar porque deben ser re falosos, ¿no? Con toda esa lubricidad que tienen. Claro. Así que a lo mejor le mordió la oreja al doctor que estaba al lado. Y se le implantó. Le implantó la oreja. Le inscrutó al paciente. ¿Ha visto esa rata que tiene como una oreja en la espalda? No. ¿Cómo no? Una rata que le implantaron como una oreja y la oreja crece en la espalda. Sí, sí, sí. Ya, imagínate si él es crotó pero con una oreja. De todos modos, para 1920 realizaba 50 operaciones al mes. Ganando como 7 millones de dólares de hoy en día al año. Mucha plata. Era mucha plata, sí. Así que parte del dinero era invertido en la ciudad de Milford. Pagó por veredas, alcantarillado, luz eléctrica, caminos pavimentados alrededor de la estación de tren. Y hasta un nuevo banco porque seguramente su dinero no cabía en el que había. Claro. Intentó abrir un zoológico para el pueblo y compró un oso. Y dejó el oso en su casa mientras tanto. Y una noche que estaba tratando de dormir y los hacía un montón de ruido. Así que fui y mató a los. Mejor no tengamos zoológico. ¿Cómo me compró un oso? Sí. Mientras que Brinkley estaba viviendo el sueño y aprovechando de sus crédulos e inocentes pacientes, muy pronto una sombra oscurecería su futuro. Había médicos legítimos, miembros de la Asociación Americana de Medicina, que a pesar de que en ese tiempo todavía usaban métodos que hoy en día consideramos trocroditas, como el uso de mercurio, sangría o electricidad que cura todo, sabían que Brinkley era un fraude. Y era lo más acercado a la medicina científica. Brinkley operaba a la gente famosa y ganaba notoriedad y también tenía los nervios para operar frente a médicos legítimos, ofreciendo demostraciones. Una vez mostrando el procedimiento, que supuestamente duraba como 15 minutos, tardó más de 45 minutos por complicaciones. Los médicos se horrorizaron cuando vieron entrar en el pabellón una cabra a la que Brinkley procedió a quitarle los testículos a pocos centímetros de su paciente. La forma en que se excusó por los inconvenientes fue diciendo que había sido una suerte de haberse encontrado con las dificultades durante la demostración porque le había permitido demostrar sus habilidades para resolverlos y si cualquier médico tenía problemas, podían consultar con él. Siempre tenía una forma de sacarse los pillos. ¿Eran puros médicos que tenían celos de la fama y fortuna de este honrado y esforzado médico? ¿Cabón? ¿Este tipo de persona con dos testículos? Exactamente. ¿Qué más se puede esperar de alguien con dos testículos? Él nunca se hizo la operación a sí mismo. Me imagino. A lo mejor era lo suficientemente hombre. Tuvo un hijo que se llamaba John. No lo necesitaba. Tenía dos hijas también que nunca había. Ah, eso sí. Pero con Minnie tuvo un hijo. Se llamó John. Uno de los médicos que veía con más escepticismo el trabajo de Brinkley era Morris Fitchbein, el editor del periódico de la Asociación Americana de Medicina. El Journal, como una revista. No sé, como un libro que publica. Fitchbein declaró que Brinkley era un fraude y solicitó a las autoridades que le daran la licencia que le permitía operar como doctor. La afirmación de Brinkley de que su procedimiento podía curar afecciones que iban desde la locura hasta el acné, hasta la gripe, presión arterial. Eran solo charlatanería. ¿Cómo le podían quitar un título que él mismo se había dado? No, no. Le podían suspender el permiso. No, no, no. Él tenía una licencia que había comprado. ¿Te acuerdas que él compró el diploma? Ah, es verdad, compró la licencia. El diploma, es verdad, sí. Él había comprado la licencia y operaba con esa licencia. En ese tiempo ya estaban necesitando licencias para operar en diferentes partes. Brinkley respondió que la Asociación de Medicina eran un montón de carniceros y que solo estaban celosos porque estaban perdiendo clientes. Ah, lo sabía. Te lo dije. Para recuperar su reputación, Brinkley publicó un libro llamado Sombras y Luz, Shadows and Sunshine, que incluía una colección de testimonios de sus pacientes. El Dr. Fishbeam y la Asociación Americana de Medicina, que le pisaban la cola, publicaron que los testimonios eran irrelevantes y listaron los nombres de los pacientes que Brinkley había publicado junto a sus certificados de defunción. Y la enfermedad por la que habían muerto, que era la misma que supuestamente Brinkley había curado. ¿Tú crees que eso tuvo algún impacto en la población? No, ya era demasiado tarde. Nah, nada. En 1922, Brinkley viajó a Los Ángeles por invitación de Harry Chandler, propietario del periódico Los Ángeles Times, quien retó a Brinkley a trasplantar los testículos de cabra en uno de sus editores. Si la periódica era un éxito, escribió Chandler, haría de Brinkley el cirujano más famoso de Estados Unidos. ¿Será que ese libro se puede encontrar aún, hermano? No, lo busqué. No te quería interrumpir antes. Sí, no lo busqué. Al tiro lo busqué. Pero no lo encontré. Tal vez no había muchas copias. Encontré un libro de su hijo. Se lo puedo mandar después. O sea que está en esta cosa del archivo. Entonces, el editor dijo, si la periódica era un éxito, escribió Chandler, haría de Brinkley el cirujano más famoso de Estados Unidos. Y si no, entonces debería considerarse condenado. California no reconocía la licencia de la universidad ecléctica, pero Chandler, el dueño del periódico, hizo unas llamadas por aquí y por allá y le consiguió un permiso de 30 días. Y la operación salió con éxito. Y Brinkley recibió la atención prometida en el periódico de Chandler y le dio muchos nuevos clientes a Brinkley, incluyendo estrellas de cine de Hollywood. Brinkley estaba tan ensuciamado con la ciudad y todo el dinero que podía ganar ahí que comenzó a hacer planes para reubicar su clínica allí. ¿Por qué no? Dijo que el clima, pero no era por eso, dijo que el clima de Los Ángeles era ideal para el trasplante de Gónadas. Ah, claro. Lamentablemente, sus esperanzas se desvanecieron cuando la Junta Médica de California negó a su solicitud de una licencia permanente para practicar medicina. Al encontrar su currículum, plagado de mentiras y discrepancias, la mayoría señaladas por la Junta y por Fitchfin, su arch enemigo. Así que Brinkley regresó a Kansas sin desanimarse. Dijo que en realidad no quería cambiarse a California. Ni quería. La ciudad no era tan bonita. No, no era tan buena. Y comenzó a expandir su clínica en Milford con varios productos, incluyendo una emulsión basada en gonadas de cabra que vendía por correo por 100 dólares. Así que la gente con menores recursos también podía beneficiarse. El paquete incluía una jeringa rectal. Porque ahí es donde funcionan mejor los testículos de cabra. Claro. Varios otros trataban de imitar los productos de Brinkley. En Illinois estaba el Young Gland Chemical Laboratory. En Denver estaba The Vitalo Gland Company. Y por todo Estados Unidos había cosas como Glandol, Glantone, Glandin. Dr. John Brinkley se dio cuenta de que debía hacer algo para dejar de compartir a sus clientes con la competencia. Así que durante su estadía en California había descubierto una nueva tecnología. El potencial de la radio. En ese tiempo la radio era un medio nuevo. Y estaban todavía debatiendo si debería ser usada o no para publicidad. Lo único que se escuchaba por la radio en ese tiempo era música clásica y cosas aburrías. No era como la televisión, era como un medio puro, así sin propaganda. Mi papá, mi padre vendía radios por 1930. Vendía radios de General Electric parece. ¿En serio? Sí. ¿Pero eran como muebles o una cosa así? Sí, yo creo que era una caja grande. Me contó una vez que vino el alcalde. Le trató de vender una radio al alcalde de Rancagua. Y el alcalde le dijo que ya que le compraba la radio si es que esta tocaba al inúmero nacional. Así que no se lo compró. No sabía la gente cómo diablos funcionaba. Le hubiera dicho, esto no es un reproductor de MP3. Claro. Así que no le compré la radio. En 1923... ¿Y llegaba a radio Rancagua en ese tiempo? Sí, había radio en Rancagua. Ah, mira. En 1923, en Milford, Blinky comenzó la construcción de la extensión de radio KF-KB. Kansas First, Kansas Best. Transmitiendo con una antena de 1000 watts. Una increíble potencia en ese tiempo. O sea, mientras más watts, más lejos se puede escuchar. Mientras la estación estaba siendo construida, viajó a Asia en un crucero. ¡Oh! Mientras la estación estaba siendo construida, viajó a Asia en un crucero. Y cuando regresó, contó todo el importante trabajo que había realizado. Aunque seguramente solamente se fue a vacaciones. Pero contó que en China había trasplantado gonadas de cabra al presidente del Banco de Pekín. Y también trabajó... Y también el trabajo filantrófico... No sé. No. Dijo que en Japón había ayudado a prisioneros a regresar a trabajar. Porque descubrió que el trasplante, además de todo lo que ya curaba, también convertía al paciente en una mejor persona. Estoy empezando a dudar de su honestidad. Coincidentemente, en ese momento estaba de moda la eugénica. Eugenics. Eso que hacían los nazis, ¿te acuerdas? Que es como que mezclaban las personas y como que manipulaban los genes. Como eligiendo a las personas, seleccionando. Cosas así. Así que se aprendió de eso para demostrar que su procedimiento también ayudaba a tener bebés que se convertirían en excelentes personas cuando crecieran. Pero mientras que Brinkley estaba de viaje por Asia, un reportero llamado Jerry Thompson publicó un artículo donde exponía la obtención de diplomas falsos en Estados Unidos. El artículo mencionaba que había unos 25.000 doctores falsos en Estados Unidos en ese momento. Muchos habían comprado los diplomas, como Brinkley, y otros tenían diplomas legítimos de doctores que habían fallecido. Se los compraban a las viudas. ¡Ah! Y se cambiaban el nombre. Claro, y seguían practicando. Y tenían su diploma de Ardaro. Otros pagaban por las respuestas de los exámenes médicos para obtener títulos legítimos, pero por medio de fraude. El artículo no nombraba directamente a Brinkley, pero mencionaba el mismo lugar donde él había obtenido su diploma en 1915. Y sabía que podía representar un problema mayor. Y era solamente cuestión de tiempo hasta que Brinkley sería mencionado y justo cuando estaba expandiendo su negocio. ¡Oh! No pasó mucho tiempo hasta que Brinkley fue mencionado y expuesto como un fraude. Esto era mientras la nueva radio de Brinkley ya estaba iniciando, así que partió acosando reporteros, acosándolos de estar en coalición con la malvada Asociación Americana de Médicos, que llamaba un monopolio contra el interés público porque quería que los doctores tuviesen licencias aprobadas por ellos mismos. No, por mandro, ¿cómo? ¿Quiénes son ellos para decir que tú puedes hacer medicina? Exactamente. Eso es. ¿Quiénes son ellos? Cortacarnes, le decía. Claro. Esto debe haber sido muy gracioso porque me imagino como una pelea entre youtubers. Como que dicen algo, salen en el diario, después la gente espera la transmisión de Blinkley. Ah, la radio, claro, sí. Claro, espera la radio para la respuesta. El siguiente programa. A ver qué va a decir Blinky. A ver qué va a decir, exacto. Claro, después esperan el diario a ver qué va a decir Fishbin. Sí, sí. Su archinamigo. No hemos cambiado nada. Como seguir los threads de Twitter. Sí. Y leer solo por leer, solo por el... Oye, si pasa algo, yo espero al siguiente programa de Nueva Allenda. A ver qué van a decir ahí. Bueno, aún así, Blinky tuvo mucho éxito con su radio. No solo era una de las primeras radios en el área, era también diferente al resto. En vez de solamente pasar música clásica, parece que pasaban así como unas grabaciones de uno... Así como discurso y cosas aburridas. Él, a cambio, tenía invitados que cantaban, orquestas, tocando música, servicios religiosos de la iglesia episcopal, lecturas mazónicas, porque en ese tiempo todos eran mazones. Ah, sí. Sí, era como popular. Era como popular. Todavía es popular ser mazón, aquí en Estados Unidos. Una señora daba clases de francés todas las semanas y además tenía sus recomendaciones médicas. Tres veces al día daba sus conferencias médicas hablando del éxito de la investigación de gónadas de cabra, alentaba a aquellos hombres con miedo a volverse inferiores, a escuchar la radio, hablaba sobre nefritis, arteriosclerosis y otras enfermedades en forma convencional usando un acento de campo y de repente usaba algún término en latín como para impresionar. ¡Oh! Así se ganaba la simpatía y el respeto de su audiencia que era mayormente rural. También respondía a consultas médicas que la gente le enviaba por correo. Espero que hayan sido descriptivos. Doctor, me salió un grano aquí. Claro, me salió un grano en el codo. ¿Qué significa? Me salió un doble grano. ¿Qué significa? El tema es que le deben haber llegado así. Doctor, a mi cabra le salió un grano. Claro. Yo me acuerdo que hace un montón de años, así como cinco años atrás, encontré una parte donde habían unos pavos reales. Había un huevo de pavo real como de abajo en el bústico. ¿A dónde? Acá en Austin. ¿A dónde fuimos? Porque las aves, igual que las gallinas, ponen huevos así como de repente porque le sale un huevo. Así como nosotros ponemos fotos. No son fertilizados, entonces pueden haber huevos en cualquier lado. Huevos de pato, se pueden encontrar en las plazas. La cuestión es que le toman un video hacia el huevo y lo puse en internet. Y hasta el día de hoy de repente hay gente preguntando cuánto se demora en eclosionar el huevo. ¿Cómo hay que utilizar el huevo? De haber sido gente que ha encontrado huevo y no saber. Y que buscan en YouTube así, ah, huevos de pavo real. Huevos de pavo real. Y yo soy el experto de los huevos de pavo real ahora. Ya. Bueno, mientras tanto, en julio de 1924 un jurado de California comenzó a perseguir a los que tenían prácticas falsas y hasta solicitaron en un momento la extradición de Brinkley. Pero el gobierno de Kansas denegó la extradición diciendo que el Estado se alimentaba de la práctica de Brinkley y lo tendrían hasta que se muriera. En ese momento lo amaban porque igual daba como gastaba en mejorar su ciudad y su Estado. La ciudad. Era dinero que le llegaba al Estado. Brinkley festejó su victoria diciendo que la persecución no era más justificada que la persecución de Cristo comparándose con Jesucristo. Ah, no, ese es un Twitter de Trump, espérate. Ah, no, está bien, es de Brinkley, sí. La gente confiaba en él y él hablaba de forma muy cálida y personal. Decía cosas como un ave roja y su pareja están haciendo un nido justo fuera de la ventana de mi cuarto. Usted, por el bien de su salud, ¿estará con nosotros este mayo? ¿De qué? Oh, note la diferencia entre un caballo semental y uno capado. El primero se para recto, con el cuello estirado y la melena ondulando, golpeando al piso, buscando la hembra, mientras que el capado está medio dormido, cobarde. Hombres, no dejen que esto les pase a ustedes. ¿Capado es castrado? Capado es castrado, sí. Ah, ya. Así vendía sus cosas. Excelente vendedor y precursor del marketing en radio. Así como el procedimiento se hacía popular en otras partes del país, varios doctores, estoy haciendo entre comillas en el aire, tenían sus propias variaciones, pero en algo que se diferenciaba John Brinkley era la honestidad al hablar abiertamente sobre las necesidades sexuales de la mujer. Y esto es verdad. decía cosas como no tenga la impresión de que las mujeres son icebergs y se contentan con maridos impotentes. Sé de muchas familias en las que las peleas y discusiones son debido a que el marido no es capaz de funcionar apropiadamente. Muchas mujeres vienen a verme y me dicen doctor, mi marido no está bien. También prometía que cualquier mujer que venga a mi clínica con su marido podrá aprovechar mis muchos años de estudios y prácticas para mejorar su clítoris. ¡Oh! No quiero imaginar cómo. Tampoco sé. Nuevamente hablando abiertamente de la sexualidad femenina cosa que comenzó a... ¡Ah, maldición! Me imaginé. Nuevamente hablando abiertamente de la sexualidad femenina cosa que comenzó a irritar a la Comisión Federal de Radio y también al gobierno de Kansas. De todos modos era honesto en admitir que el sexo es una parte normal del matrimonio y las mujeres tienen también derecho a disfrutarlo. La radio de Brinkley era tan popular que recibía más de 3.000 cartas al día. La oficina de correos local no podía manejar ese volumen. ¿Qué crees que hizo? Esa es tú cuando recibes muchas cartas. Las devuelves. Eso podría haber sido. Pero no le quedó otra que fabricar una nueva oficina de correos más grande donde tenía una oficina la oficina de correos tenía una oficina solo para él con varias secretarias que se dedicaban solamente a leer y filtrar la correspondencia de Brinkley. Y aún así el volumen era excesivo para poder responderlas todas. Así que para solucionar el problema y también ganar mucho dinero en el proceso en 1928 ¡Qué coincidencia! ¡Qué coincidencia! ¡Qué conveniente! Lanzó un nuevo programa La Caja de Preguntas de Medicina Durante el programa él leía las cartas de los oyentes y de acuerdo a los síntomas que describían el doctor Brinkley les prescribía medicina o sea en la radio no les escribía de vuelta sino que lo decía públicamente en la radio y les prescribía medicina pero no cualquier medicina era medicina licenciada por Brinkley que podía ser que se podía obtener en una de las más de 1500 farmacias que pertenecían a la asociación farmacéutica Brinkley o sea era su propia medicina en el show leía la carta y luego decía algo como probablemente tiene cálculos en los riñones mi sugerencia es iniciar el tratamiento con prescripciones 80 y 50 para hombres también 74 creo que será mucho mejor además tomé mucha agua la gente que escuchaba se identificaba con los síntomas de las cartas y compraban en la farmacia la misma medicina porque en ese tiempo no se necesitaba receta es obvio si a usted le duele la cabeza oh me duele la cabeza claro se siente cansado durante el día se siente cansado oh estoy muy cansado y le duele el codo me duele el codo entonces usted tiene tiene una mano en el extremo de su brazo hay una mano entonces usted tiene la deficiencia número 73 entonces usted tiene una mano imagínate el problema es que no eran pastillas de azúcar así como en la homeopatía esta era medicina real así que Fitchfin y los de la asociación de médicos se horrorizaron cuando prescribía por la radio sin siquiera ver al paciente personalmente Armando ver al paciente es cosa del pasado la gente hoy en día entra a Google estamos en el futuro la radio como es como cuando la gente entra a internet y coloca sus síntomas oye eso es lo peor que alguien puede hacer si se siente enfermo ir a mirar en internet va a encontrar horrores va a encontrar que está a punto de morirse exacto porque es así que funciona el algoritmo de búsqueda él no no va a entender o buscar en medicaldb la base de datos médica punto org también medicaldb punto org no buscar ahí yo siempre yo creo que algo que deberíamos hacer es fui al doctor siempre y creo que no es eso o no sé porque siempre dicen que es bueno buscar una segunda opinión y tú vas a un otro especialista igual y él sí te dice lo mismo sí eso es verdad el problema es que hay gente que no tiene dinero no tiene seguro para ir al médico entonces no le queda otra que la única opción es buscar en internet es verdad lamentablemente un paciente moribundo llegó a un hospital en Kansas el médico lo examinó luego contó encontré al paciente profundamente colapsado su temperatura era espantosamente fría sin pulso y aparentemente muriendo de un gran shock cuando le pregunté qué sucedió el paciente susurró tomé un poco de la medicina de Brinkley el doctor revisó la botella de Brinkley número 50 medicina para el riñón que el paciente que en el paciente le había producido síntomas como cólera y vómito con sangre porque le había abierto una úlcera rayos X mostraban que el orificio pirólico que es la abertura que conecta el estómago con los intestinos estaba casi cerrado y pronto sería necesario operarlo para manualmente reconectar el duodeno la primera parte de los intestinos a la parte inferior del estómago queda rico como diablos come uno cuando le hacen eso por líquido probablemente muchas personas acudían a hospitales con problemas graves luego de consumir medicina de Brinkley recetada por la radio varios comenzaron a enviar cartas a los periódicos exponiendo la irresponsable práctica de Brinkley la medicina de Brinkley era 6 veces más cara que la regular como 3 dólares 59 y él ganaba un dólar por cada botella vendida que estaba garantizada decía que si el paciente no estaba conforme le dieran el reembolso en la farmacia y le mandaron una factura a él por el costo él lo pagaría que honesto gracias a la gracias a la caja de consultas médicas graba casi un millón de dólares al mes en dinero de hoy en día un buen negocio es mucho dinero igual es una plataforma enorme 1500 farmacias con produciendo tu propia medicina es una inversión enorme también si es verdad y tenía la radio también tenía la radio tenía una plataforma tenía todo lo hizo bien lo que hizo no estaba bien pero lo hizo bien si tenía buenas ideas si excelente y bien organizado con pésimos objetivos pero varios doctores de la asociación americana de medicina incluyendo Fitchfin finalmente consiguieron revocar los permisos legales a Brinkley para practicar medicina en la radio Brinkley insultaba a Fitchfin su némesis de toda la vida y acusaba a la asociación de oligarcas los periódicos cortacarne les decía también los periódicos comenzaron a exponer casos contra el doctor Brinkley como el caso de un niño de 15 años con apendicitis que decía que Brinkley lo había amenazado con una pistola exigiéndole 100 dólares más por una operación que ya había hecho esto no tiene mucha diferencia con la asistencia médica de hoy en día en Estados Unidos donde luego que te dieron de alta del hospital a las semanas te llega por correo una factura sorpresa cobrándote algo que curiosamente el seguro no cubrió que pueden ser facturas por rayos X por 30 dólares a 500 dólares o más y así pasa bueno en el caso de Brinkley el paciente el niño de 15 años dijo que había abierto la puerta todo borracho sosteniendo una pistola y amenazando con matar a sus hermanos si no le pagaba es horrible pronto el estado de Kansas debe haber estado operando esta operación debería haber cobrado como 100 dólares más tal vez necesitaba 100 dólares para algo a lo mejor también no era ultra millonario esa es la cuestión que era súper millonario y era súper amarrete no hacía descuento no hacía descuento había gente que llegaba así gente pobre y que le faltaban así 100 dólares para la operación de gónadas por ejemplo y no les hacía descuento los hacía pedir préstamos hipotecar sus casas hasta que llegaran con todo lo necesario después hizo eso de vender esas las gónadas como en polvo y como más baratas la sustancia gonadal eso pronto el estado de Kansas investigando descubrió más mal prácticas y el 13 de junio de 1930 su licencia para transmitir por la radio en Estados Unidos fue finalmente cancelada pero no por todas las muertes operaciones recetas maldadas amenazas etcétera fue porque encontraron que la radio era muy obscena y perturbadora era un problema que el doctor Blinky dijera al aire palabras como erección o clímax eso fue lo que los horror hizo eso fue lo que eso fue la vuelta que rebalsó el vaso pero es terrible en los años 30 en ese tiempo nadie hablaba de esas cosas no existe ese tipo de educación un caso que destacaron fue cuando una vez una mujer que tenía muchos hijos y no quería quedar embarazada Brinkley por la radio le habría dicho le sugiero que esterilice a su esposo y luego estará a salvo siempre y cuando no salga al pastoreo con otras vacas y se meta con otro toro continuó transmitiendo mientras se apelaba acusando a la comisión federal de radio de haber pagado entre 15 a 50 mil dólares para obtener los votos contra él para cerrarle la radio bueno hubo un juicio durante el juicio los acusados llevaron pacientes que que Brinkley había tratado un paciente contó que en vez de haberle cosido adecuadamente luego de una operación a la próstata Brinkley había tapado la herida sangrante con un pedazo de goma de tacos de bota y lo había mandado a huar a la casa ¿qué? sí encontró una goma así que era como un taco de una bota y se lo puso así en la herida eso fue lo que encontró el tipo en el juicio no sé si será verdad puede ser y yo lo encuentro increíble o sea no creíble es imposible que una persona se haya ido con eso después de una operación de la próstata la gente que moría se moría por gangrena por infecciones en las heridas que hacía en los puntos en la pero obvio tenía una cabra al lado le estaba poniendo no no pero él también operaba por otras cosas y tenía un hospital esto fue una operación a la próstata y no sé dicen que le puso así un pedazo de taco de bota no es posible no lo puedes creer es como que tomarás una una un corcho de vino sí y claro tú qué y lo ponía y lo ponía sí no hay no hay cómo no existe eso esto aparece en el libro charlatán de pop brook que es una una de los libros donde sacamos información esto fue lo que dijo el tipo en el juicio a lo mejor no es verdad pero fue lo que dijo el tipo en el juicio bueno los padres del niño de 15 años también ese niño de 15 años que Brinkley había amenazado con arma también fueron contaron que tuvieron que ir ellos mismos armados al hospital a rescatar a su hijo eso sí lo creo a rescatar al hijo al hijo que estaba recuperándose de la operación que Brinkley le había cobrado 100 dólares más acusando de que iba a matar a sus hermanos ¿te acuerdas? los papás fueron armados con escopeta al hospital a rescatar a su hijo del hospital finalmente Brinkley invitó a los panelistas a presenciar una de sus operaciones de glándula en el hospital de Milford para demostrarles que era un doctor verdadero aceptaron pero bastó con verlo operar para convencerles de revocar también su licencia médica que le permitió operar en cáncer era horrible y él tenía el hospital grande así que no todas las operaciones las hacía él pero las hacía cualquiera o sea la gente que tenía tampoco eran doctores no mejoró mucho parece después de que los invitó a ver un procedimiento no así que sin licencia se dio cuenta de que la única manera de poder recuperar su licencia sería si él mismo pudiera escribir las reglas o sea tendría que convertirse en el gobernador de Kansas ¿por qué no? él le sugería a Christopher ver una serie que está en Amazon se llama Nuts y en esa parte le pregunta a alguien así ¿pero doctor no está preocupado? y el doctor se gira así ¿me veo preocupado? ¿te acuerdas de esa parte? sí muy buena se llama Nuts con un signo de exclamación al final está en Amazon sí está basada más o menos en una en una biografía autorizada que él mandó a hacer así que y después como que le dan así como la vuelta entonces como diferente a lo que estamos hablando acá pero bueno gobernador de Kansas 1930 para entonces en ese momento el proceso de elecciones ya había comenzado así que Brinkley postuló como un candidato solo un mes antes de las elecciones su nombre no aparecía escrito en los votos porque ya habían sido impresos pero de todos modos en Estados Unidos cualquiera puede postular como lo que se llama candidato por escrito o sea en el voto hay un espacio para escribir manualmente el nombre del candidato y uno puede escribir el nombre de quien sea de cualquiera que quiera cualquiera puede llegar a ser presidente si es que recibe suficiente si es que la gente escribe su nombre en el voto tenía a la población de su lado y su posición era que estaba siendo perseguido injustamente por la asociación de medicina y políticos corruptos prometió medicina gratis hospitales en todas partes y más lagos para Kansas Brinkley aprovechó su radio para convertirse en el candidato del pueblo su eslogan era clean out clean up and keep clean algo así como limpiar, limpiar y mantener limpio frase que supuestamente la había sacado de un frasco de laxante estaba en el baño así ay cual puede ser mi frase esto no lo van a saber la gente más joven pero antiguamente cuando uno iba al baño en las casas que no existían revistas porque nosotros ya habíamos pasado tanto por el calvario de ir al baño y no tener que leer que tomar no existía el celular entonces tenías que leer cuando ibas al baño no llevabas una revista tenías que leer la composición del champú del jabón bueno ahí está donde aprendí química lo que dicen los paquetes de los confort del papel higiénico de la pasta de dientes entonces cualquier cosa que estuviera al alcance de la mano del brazo llegó un punto en al menos en mi casa que nosotros nos apoderamos de un de uno de los armarios del baño de mi mamá y poníamos revistas ahí entonces cuando nos olvidábamos de llevar algo había un revistero qué bueno qué se supone que la gente debería hacer así como sentarse y mirar al frente en la puerta entonces yo me imagino que él tal vez fue al baño un día y no tenía nada para leer y de repente empezó a ver así una botella un laxante y leyó y click up click down y keep it clean claro me imagino que sí en ese tiempo la gente leía también el catálogo de Sears catálogo de Sears que salía así creo que como tres veces al año que es un catálogo grande así como una guía telefónica ajá en el campo eso se usaban para leer y después cuando terminabas tú arrancabas una hoja una hoja que ya había leído y lo usabas para limpiarte espero que no haya ningún producto que necesite claro que necesite pero eso lo usaban para ir al baño ese catálogo con la popularidad con la popularidad de Blinkley los políticos se pusieron nerviosos considerando que podría llegar a ganar el fiscal general ideó algo para recortar sus votos teniendo en cuenta que sus seguidores eran la mayoría de personas de poca educación porque eran personas rurales dictó que para que el voto fuera válido el nombre de Blinkley debía estar escrito exactamente como j.r.brinkley así que todos los votos que dijeran John Blinkley John R. Brinkley Dr. Brinkley Dr. de las cabras o cualquier otra variación sería inválido Brinkley aparte de hacer aparte de dar discursos en personas en diferentes partes también tenía un camión con parlantes que se paseaba por diferentes poblaciones reproduciendo sus discursos y anunciando exactamente como debía ser escrito su nombre ¿te imaginas estos típicos camiones que pasan así por los pueblos con harto parlante anunciando cosas? esto lo inventó él él inventó eso del camión con parlantes también es una de sus invenciones y ahora se usa sobre todo en partes rurales incluso cuando pasan anunciando no sé helados helados no sé si helados pero en Curitiba había un auto que pasaba con con autoparlantes vendiendo soños soños son como unos berlines para dormir que es como un pan dulce con un relleno de puede ser dulce de leche o mermelada cosas así o cremita entonces eso se llamaba soño entonces el auto pasaba y tenía un iba diciendo el auto de los soños sé qué cosas es un auto que no habla no sé cosas así entonces era el auto tú salías corriendo a comprar sueños y ahí tú salías y así así como casi me morí y comprabas los sueños qué buena bueno los resultados tardaron en estas listas y finalmente Brinkley salió en tercer lugar el candidato demócrata que salió en segundo lugar por solo 200 votos ni siquiera se atrevió a solicitar una nueva cuenta de los votos por miedo a que ganara Brinkley porque de no ser por los votos que le anularon por estar mal escritos hubiera ganado las elecciones y eso fue ilegal porque en el caso de los votos en Estados Unidos lo que vale es la intención así que escribir doctor Brinkley John Brinkley debería haber sido suficiente para que el voto contara y ahí se aprovecharon de él eso fue un movimiento más o menos ilegal lo mejor necesario un poco claro en 1931 Brinkley tenía 46 años y millones de dólares en el bolsillo se podría haber retirado en ese momento y haber tenido así una vida cómoda y lujosa pero Brinkley no era de esos que se rinden y vio una oportunidad cuando el secretario de la cámara de comercio de la ciudad del río en Texas le envió una invitación para reanudar sus prácticas médicas ahí donde no habían leyes que se lo prohibieran en ese tiempo estaban pasando por la recesión la gran recesión así que habían un montón de ciudades que estaban tratando de buscar inversionistas y Brinkley era como una buena noticia para cualquier ciudad porque iba a llegar progreso a la ciudad durante un tiempo en que no había dinero así que Brinkley aceptó la invitación y se cambió al menos temporalmente a Del Río Texas muy cerca del borde con México negoció una licencia con el gobierno de México para construir una nueva estación de radio en su lado del borde en el lado mexicano fuera de la jurisdicción de la comisión de radio de Estados Unidos ya que nos lo dejaban transmitir en Estados Unidos entonces voy a transmitir desde afuera desde afuera eso es como lo que pasó en Inglaterra y hay una película sobre eso de la radio Carolina la radio pirata se llama esa película donde muestran ese fenómeno que ocurrió viste que en Reino Unido son como unas islas ¿no es cierto? entonces hay una una vez un tipo se puso con una radio en un barco en las aguas internacionales justo donde partían las aguas internacionales y ahí tocaba música pirata porque tocaba música popular ¿me entiendes? pero desde ahí hacían show y los invitados iban a la radio que era un bote no mentira y esa radio se llamaba Radio Carolina Carolina o Caroline Radio Caroline ah excelente busca esa película que se llama Radio Pirata o Pirate Radio así que algo así fue lo que pasó acá era la cuestión de ir a otro país vacíos legales claro exactamente no puedes detener las ondas de radio claro provienen de aguas internacionales así que fuera de la jurisdicción así que Brinkley invirtió 350 mil dólares y comenzó la construcción de su nueva radio XER no sé por qué le ponen letras a la radio tampoco sé se llama Radio Ser podría haber llamado Radio Brinkley mientras tanto continuó postulando para gobernador de Kansas un par de veces más en 1992 salió de nuevo en tercer lugar y la última vez que trató fue en 1934 pero ya había ya ahí había pasado tanto tiempo fuera de Kansas que ya había perdido como la popularidad como cuando uno tira episodios cada dos semanas claro pero después se reivindica con un mega episodio eso ya van dos mega episodios ¿cuál es el otro mega episodio? el anterior con Christian fue una hora y media también ah verdad fue una hora y veinte una cosa así de todos modos para entonces ya se había instalado y estaba cómodo viviendo en Texas y quién no si es el mejor país de Estados Unidos el mejor país del mundo el mejor país del mundo en el del río también podía practicar su medicina legalmente porque no había leyes que lo impidieran en ese tiempo mientras tanto la Comisión Federal de Radio que es el organismo predecesor a la Comisión Federal de Comunicaciones porque después en el futuro como que no era solamente radio sino que cualquier tipo de comunicación aplica televisión y todo que es lo que se llama ahora FCC había cerrado la radio de varios otros charlatanes así que psíquicos astrólogos gente que veía la suerte yoguis místicos y videntes siguieron a Brinkley al borde de México para construir border blasters como les llamaban a estas radios megas ilegales súper potentes porque la idea era que se escucharan desde Estados Unidos no era que iban a vender sus pomadas a México no era transmitir desde México para Estados Unidos fuera de la jurisdicción legal de la FCC donde había llegado hasta Ecuador esas radios seguramente que sí cada radio en el borde de México tenía una oficina en alguna ciudad o pueblo al sur de Texas donde vivía el dueño hoy en día ahora en Estados Unidos si tú pones una radio va a tener una potencia de unos 50.000 watts una radio estándar en tiempos modernos uno de los que competía con Brinkley en el borde se llamaba Norman Baker se puso con una radio de 150.000 watts cerca de la radio de Brinkley o sea el triple en ese tiempo de lo que se consideraba normal hoy caramba pero eso no era nada para Brinkley en 1935 mejoró su estación de radio con una mega antena ¿de cuántos watts crees que era? ah si él tenía una chiquitita le pusieran una de 1500 al lado de 150.000 150.000 lo normal son 50 un tipo al lado luego se puso con 150.000 watts ah 150.000 no 1500 no 150.000 lo normal son 50.000 ah ya no entendí yo pensé que era al 5000 no entonces si lo normal es 50.000 se me pone un tipo al lado con 150.000 si yo soy Brinkley yo al menos me pongo con 300 ¿por qué no el triple de eso? no nadie necesita nadie necesita esto y nadie se puso con la radio más grande del mundo con un millón de watts un millón de watts un millón que su radio se transmitía desde México y se podía escuchar en Canadá no en Canadá su radio era tan potente que la gente que vivía cerca de la estación no necesitaba radio para escucharla la voz de Brinkley se podía escuchar en el fondo mientras hablaba por teléfono los cabrones del teléfono los rancheros encontraron que las cercas de alambres de púa estaban electrificadas algunos dicen que podían escuchar la radio en las tapaduras de los dientes no imagínate no eso ya es mentira no no eso ya es mentira o sentir vibraciones en los calentadores de agua o califantes cualquier cosa metálica podía capturar las ondas de radio las ondas de radio un millón un millón de watts si vivías ahí mismo al lado ese millón de watts es como una torre Tesla que deben haberle salido rayos claro y cualquier cosa tú sabes lo que es una antena una antena si tú tienes un cable y tú con un cuchillo le haces como una mueca al cable eso es una antena el cable el cable va a transmitir ondas de radio y eso también produce la electricidad que continúa produce alteraciones por eso son cuando fabricas estos cables para computadores de red hay que tener cuidado de no crear antenas que va a bajar la calidad de la señal entonces si cualquier cosa metálica que pudieras haber tenido podría haber pescado las vibraciones John Brinkley continuó usando su radio desde México sin ninguna intervención de la Asociación de Médicas de Médicos o la Confederación de Radio de Estados Unidos para vender sus pomadas y hablar cada vez más de política Brinkley para transmitir su radio no lo hacía directamente desde México él vivía en Del Río que quedaba como no sé una hora del borde él llamaba por teléfono desde su mansión en Del Río y en la radio le conectaban el teléfono al transmisión al transmisor ya él no tenía ni siquiera que viajar a la radio pero como lo hacía desde Estados Unidos pronto la Confederación Federal de Radio dictó que las transmisiones debían ser realizadas directamente desde la radio y no por teléfono desde otra localización era la única forma que tenían de poder bloquearlo hombre cada vez que tiene un emprendimiento o tiene una idea no lo deja quiero ser gobernador no puede de ahí quiere tener una radio no lo deja quiero operar no lo dejan no lo dejan no lo dejan hacer nada super injusto la solución que Brinkley encontró era grabar sus programas en discos de vinilo que luego mandaba a la radio y eran reproducidos desde ahí en ese tiempo habían varios métodos en el libro por ahí se mencionan discos cubiertos con plata o algo así hay otros que son de acetato que son los originales los graban en acetato que es como un material más blando que el vinilo y ahí donde se graba el original el problema es que cada vez que tú reproduces eso se va como desgastando porque es más blando ah ok pero eso se volvió en ese tiempo como la práctica normal de las radios en Estados Unidos se mandaban discos de vinilo con las transmisiones y ahí es donde tenían también las propagandas los grababan en discos de acetato con el tiempo la popularidad de los tramplantes de gónadas comenzó a bajar así que Brinkley comenzó a trabajar más en vasectomías cobrando mil dólares por vasectomías vasectomías cuando te operan para que no puedas tener hijos odiaba al demócrata Franklin Delano Roswell que era el presidente de Estados Unidos en ese tiempo y también se encontró fascinado con un emergente político alemán llamado Adolf Hitler fue a Alemania para las olimpiadas del 37 y le encantó lo que Hitler había hecho en el país en su radio tuvo entrevistas con varios seguidores del fascismo incluso de unos 5 mil dólares a la legión plateada de América conocida comúnmente como Silver Church que era una organización fascista clandestina fundada por un tal William Pelley que también estuvo de invitado en la radio de Brinkley el fascismo es una ideología que promueve la idea de una nación regida por un gobierno autoritario y directamente instiga al nacionalismo xenofobia y deshumanización Brinkley también se estaba volviendo cada vez más anti judío y tenía que ver porque su archinémesis el doctor Fitchfin era judío también creía también crecía su odio por el comunismo y como muchos que se tragaban la propaganda de ese tiempo pensaban que el comunismo estaba relacionado con los judíos era con lo que la propaganda alemana transmitía eso no lo esperaba la verdad a finales de los 30 agregó esvásticas como decoración a su piscina en la mansión del río o sea el símbolo nazi y se volvió un defensor del aislacionismo que sería lo opuesto a globalismo o globalización en 1900 claro y ahí le creció el pelo amarillo y se puso naranjo no en 1941 postuló para senador del estado de Texas pero lamentablemente ese fue el mismo año en que perdió una demanda contra la asociación americana de medicina porque lo siguieron demandando y enfrentó investigaciones por el departamento de impuestos y también fue cobrado por la oficina de correos por fraude a fines del mismo año el gobierno de México hizo un acuerdo con Estados Unidos para cortar las radios renegadas del borde denegando así a Brinkley su plataforma principal para mayo de 1942 John Brinkley era pobre y estaba enfermo por un coágulo de sangre había tenido varios ataques cardíacos y le tuvieron que amputar una pierna se podían haber puesto una pierna de cabra pero no tenía como pagarlo así que murió el 26 de mayo de 1942 sus últimas palabras habían sido si el doctor Fitch viva al cielo yo quiero ir al infierno no se preocupe doctor doctor Brinkley eso ahí murió su legado causó el daño y muerte de muchos pacientes dice que hizo más de 16 mil operaciones de glándula durante su vida fue un pionero del marketing a él solo se le ocurrió la idea de usar la radio para hacer propaganda y vender servicios y medicina un negocio horrible que todavía continúa hoy en día como aporte uno de los más importantes en su radio fue la difusión de la música country que a él le gustaba mucho su radio inspiró artista imagínate con una antena de esas y tú siendo el dueño de la radio básicamente tú puedes hacer que toda la nación y las naciones escuchen lo que a ti te gusta escuchen lo que a ti te gusta qué es lo que estarían escuchando si tú tuvieras tu radio qué cosa le gustaría a todo Brasil yo pondría peor caso así que inspiró artistas famosos como Johnny Cache que se que se educó en la música country escuchando la radio de Brinkley porque salió de Texas salió de Texas y estaba era una cosa natural de ellos y la música no iba a salir mucho de ahí me imagino entonces fue eso que dio el comienzo a la expansión y que se escuche en toda Norteamérica ahora pero a la gente que le gusta la música country hay algo que tiene que tener en cuenta tienen que pensar que la música country fue lanzada como un género para vender operaciones de trasplantes testículos de cabra y recuerda que cuando él hacía sus campañas de gobierno llevaba un tipo que hacía shows también era el country boy y cuando postulaba a gobernador tenía un símbolo que era una cabrita tenía un pin en la chiqueta así una cabrita muchos de los pacientes de Brinkley murieron por resultados de la cruda operación o por la misma enfermedad que supuestamente estaban siendo tratados con lo atrasada que estaba la medicina en ese tiempo es difícil poder afirmar que se hubieran salvado todos de haber visitado algún médico legítimo que a lo mejor te hubieran dado no sé cromo o no mercurio pero sin duda la mayoría no habría sido expuesta a una operación necesaria que solamente comprometía su salud y sus finanzas muchos refinanciaban sus casas o granjas para poder costear el tratamiento hoy en día la medicina es mucho más avanzada y aún así todavía existen prácticas que se aprovechan de los supersticiosos y los incautos charlatanes adormecen la razón con carisma y enmascaren su ignorancia con términos llamativos como energía cuántica y cosas así así que cuiden su salud y su bolsillo sean cuidadosos y no confíen en nada que parezca demasiado lindo para ser verdad porque probablemente no lo es ahora están de moda los coach los what? los chicos que es lo que es eso? aquí en Brasil están muy de moda los coach que son como tipos que hacen conferencias y como que hablan de de como de tener foco y mindset y unas cosas así son charlatanes la mayoría son charlatanes y te cobran dos mil reales por ir a una conferencia y estar tres días escuchando no sé pues ellos hablar de éxito de éxito y cosas así y la gente lo compra la gente lo compra está como ánimo yo lo que entiendo es que el coach empezó como una cosa que era un acompañamiento como para que tú tuvieras foco en un objetivo que en un principio es una idea así buena es alguien que como que te ayuda que no pierdas tu norte o sea tú le dices yo quiero alcanzar esto en el futuro entonces como que él te ayuda que no te desvíes porque es una opción es un entrenador es como un entrenador es una cosa así pero aquí en Brasil y no sé si en el resto de Latinoamérica de hecho si alguien nos puede ayudar en los comentarios y nos dice se transformó en una cosa así que es casi como un líder religioso de hecho se parece mucho a la estructura que usan muchas religiones para vender como lo de ellos es como Tommy Johnson es mucho ¿ha visto a Tommy Johnson? tipo grande sí creo que me parece que es eso que habla en público exacto entonces y le pusieron colocaron eso de la energía cuántica de la alienación de energía atómica y cosas así como porque para científicos pasó de ser un exacto de ahí se chacrió y ahora es una cosa así a mí me da y es gente con y no es gente tonta la que va o sea no es gente sin educación no es gente es gente que tú realmente te cuenta eso y tú dices así pero que es como cuando alguien viene y me dice que entró en un sistema de trabajo independiente que es una cadena de viagas que hay que comprar no sé cuántas cosas y las tienen de él y sus amigos las cadenas las pirámides las pirámides es como cuando alguien viene y me dice no es que entré en esto y tú ves a la persona y es como pero tú no tienes perfil de eso ¿cómo caiste? sí entonces de repente viene no sé pues viene un un colega de no mejor esa parte no la pongas pero viene alguien conocido un profesional y me dice un profesional que yo considero una persona inteligente con sus dos pies en la tierra una persona escéptica y viene y me dice no es que fue el final de semana y pagué no sé 500 dólares para ir y que no sé un gallo me grite y despertarme a las 3 de la mañana corriendo ¿cachai? es como es como que debe dejarte sintiendo bien pero es como mejor que ver una película en el cine exacto no sé qué es como que te venden una cosa así es que esa es la cuestión es súper fácil o sea no es súper fácil hablar en público pero hay gente que tiene esa facultad la carisma de poder influenciar entonces entonces pueden ganar plata con eso entonces no significa que cada cada persona que tenga carisma es bueno Hitler era carismático todos los líderes fascistas son carismáticos sí no hay que dejarse influenciar hay que informarse es súper importante eso Armando porque nosotros no es la primera vez que vemos un charlatán en el podcast hemos hablado varias veces de gente que se deja engañar y como nosotros hablamos de temas que para nosotros son actuales de 1930 de 1920 claro y siempre nos vamos más o menos para allá pero no quiere decir que no suceda hoy entonces abran los ojos investiguen un poco sí está lleno de información entonces hay que saber filtrar y no compren cualquier cosa sí tengo cuidado compren el tónico de peor caso que les ayudará a diferenciar de los estafadores de la gente que realmente tiene conocimiento claro nosotros los cuidamos les va a crecer el pelo ya oye podríamos perder el tónico claro un frasquito saludos 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 esta semana les damos las gracias a todos los que nos apoyan en Patreon y también a Felipe Choque porque nos hizo una imagen para para el episodio que es la partida de este episodio está muy buena la imagen sí tenemos uno de Tomás Valdés que nos mandó un mensaje en Patreon dice saludos chicos desde Monterrey Nuevo León me encantan los temas que manejan cada vez en cada uno de sus episodios hacen que mis días hacen de mis días algo menos estresantes cuando tengo oportunidad los escucho de camino al trabajo o en el gimnasio deberían de hacer una recopilación de todas las voces de Christopher cuando dice cuando se sorprende cuando se sorprende poner lo que nos ha dicho ya si alguien lo hace y nos manda eso lo ponemos en el podcast y con autotune claro ya en serio no sé si ya hablaron en alguno de los episodios anteriores sobre la celebración de Sam Haim Sam Haim estaría a ir a un capítulo de eso para finales de octubre un saludo ¿qué es eso? ¿no es Halloween? no sé vamos a buscar gracias Tomás esto es un email que Andrés Guerrero nos mandó a contacto arroba peor caso que dice hola Armando y Christopher eso me declaro fan de su podcast los escucho de camino al trabajo y cada vez que madrugo para pasear a mi perro gracias a su episodio de reptilianos pude identificar a unos en mi oficina a quien ahora vigilo de cerca su carisma es único y por favor nunca mueran bueno vamos a tratar de no morir y nuestro episodio de reptilianos era justamente para eso para que las personas quedaran completamente paranoicas paranoicas y tratando de descubrir otro tipo de conspiraciones globales exactamente y ver a sus compañeros de trabajo e hijos como reptilianos claro saludo desde un perturbador barrio de Quito Ecuador Andrés gracias Andrés en el video de las revistas Weird Tales en youtube en youtube estoy en youtube exactamente Sergio el medio nos dejó un regadito que dice oh genial en un futuro distópico la gente coleccionará los mp3 de peor caso y los escuchará al calor de fogatas en refugios subterráneos recordando con oscura nostalgia la época en que Cthulhu era solo un mito es la media historia esa está buena es verdad es como la resistencia claro la resistencia los humanos viven en refugios subterráneos gracias también a Alonso y Nicolás por enviar mensajes por enviar comentarios en youtube tenemos acá un mensaje también en la página de Vladimir Vázquez que nos dejó un comentario en el episodio 86 de Robert E. Howard el escritor de Conan dice saludos desde Chile disfruto mucho escuchar sus episodios y cada dato curioso que dan quería hacer una acotación sobre la tuberculosis donde Armando dice que con un simple tratamiento antibiótico se puede curar esta enfermedad en Chile el tratamiento para la tuberculosis es como una con una triple terapia antibiótica durante 18 semanas en las que el paciente debe medicarse sagradamente cuando los pacientes dejan la terapia por cualquier motivo puede recaer con la infección y suele reaparecer con resistencia a alguno de los fármacos utilizados por eso es que es súper importante cuando te dan antibióticos terminar el tratamiento porque pasa que la gente después a la mitad del tratamiento ya se empieza a sentir bien y dejan de tomar los antibióticos y los guardan porque conseguir antibióticos generalmente necesita receta médica entonces guardan los antibióticos por si acaso se sienten mal después se sienten mal después entonces es súper importante terminar con los antibióticos porque eso va como bajando la cantidad de bacterias que hay pero esa bacteria que va quedando es resistente al antibiótico hay que tener en cuenta que las bacterias se duplican así como no sé por ejemplo depende de la bacteria yo sé que hay cosas pero se van duplicando súper rápido entonces van evolucionando súper rápido nosotros por ejemplo tenemos un hijo cada 50 años por ejemplo hay como otra generación en el caso de las bacterias puede ocurrir tres veces al día por decirte entonces es súper fácil el chance de que hay una versión de la bacteria que tenga una traza de ADN resistente al antibiótico y esos son los que sobreviven es como evolución en velocidad rápida y por eso es que es importante terminar los tratamientos de antibióticos para terminar con todas las bacterias aunque ya no te están haciendo efecto y no te están haciendo sentir mal así que gracias Vladimir por el mensaje de todas maneras tengo una caja llena de antibióticos yo le quiero mandar saludos esto está en el episodio de los dos años en Instagram entonces le mando un saludo al señor Richard que dice encontré buscando cosas extrañas y casos para escuchar y ahora no puedo dejar de escucharlos y este señor es de España pero vive en España pero es de Paraguay y especialmente para Polancas que es el señor que abre puertas y no las cierra después y entran cosas gracias señor Polancas y dice postdata no soy dark oye oye déjame aclarar una cosa antes que me lleguen más email a la Michelle que sufre frecuentemente de infecciones urinarias de repente le dan un antibiótico y si no le hace efecto lo que pasa es que cuando uno tiene una infección urinaria te hacen una muestra y te dan un antibiótico que puede funcionar a veces funciona a veces no los resultados de la muestra se tardan como 3 o 4 días en estar listos y ahí pueden ver la resistencia real de la bacteria y muchas veces le cambian el antibiótico entonces queda con botellas con antibióticos a media a media consumir porque tiene que cambiar de antibióticos por eso es que tengo una caja llena de antibióticos eso Guillermo Pereira nos dejó un comentario en la página de Peor Caso en el episodio número 9 que es de Lovecraft y nos dejó un regalo que son las portadas de Tintín al estilo de Lovecraft y nos dejó un link ahí está aprobado está todo para que ustedes vayan y lo visiten también gracias por este capítulo y por los casi 90 que me he devorado en dos meses ya me daré el tiempo para comentarles con más calma los que más me gustaron un abrazo desde Concepción Chile gracias Guillermo ya lo dejamos hasta acá entonces lo dejamos suficiente suficiente muchas gracias a todos por escuchar espero que les haya gustado el episodio muchas gracias por todo lo que nos apoyan en Patreon es súper importante y nos vemos la próxima vez adiós adiós